Hola youtuberos, ¿cómo estáis? Aquí José Camero 827 en un nuevo gameplay. Bueno, esta vez va a ser otra cosa diferente. Hoy os traigo Titan Fan 2 en la pre-alpha. Y bueno, os pensaba subir ayer un vídeo, pero no he podido hacerlo. Así que os traigo otra, con una parte un poquito más emocionante. Esta vez es solo para que lo disfrutéis y con una música, os lo pondré con música. No, y entonces, el siguiente los subiré comentando seguramente. Pronto subiré el vídeo de Zombies de Infinity Wars. Luego otro de Rainbow Six y otros del Pez. No, así que ahora como la última vez, os digo, dale like, comentar, suscribiros. Y ahora os lo digo para, así no os lo digo después. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!